¡Estáos Unidos! Ay, Dios mío, qué deseo tengo de meter a CH aquí. ¿Para que se hagan locos? No, no, jamás. ¿Qué pasa, mi vida? ¡Ay, mi amor, qué pasa! Chica, usted no se está moviendo. Mira tú, después de que tú te apuestas, estarte juntando con Manuel, el de la ruta. El seguridad. Este es el que me cuida. Que te cuida, tú te apuesto que no bailas nada. Nada más come, nada más come. Pero comer al malo, ¿acaso? Llegó uno. Este es el de la fe. Eso déjenmelo a mí, este es mío. ¿Usted quiere acabar con todo? ¡Hola! ¿Tú de que tiene un hermano que le dice un poco de piano? Sí. Me gustaría tocarte a ti la tecla. Sí, pero hablemos de mí, no de él. ¡Ay, qué aceite! ¡Ay, qué aceite! Quiero una mujer que me prenda. O sea, algo que tú sabes que le dé como es. ¿Sabes? Tú, bellaco yo, bellaco tú. Pero no es yo, mi amor, porque si soy yo, yo te dé barato. Oye, que le dé como es. Yo le doy como A, como I, como O y como U. Se pasó ella. No, yo no la quiero. Perdón, perdón. A ver, mi amor, ¿qué es lo que tú quieres en realidad? Una mujer ahí que tú ves que yo, que ella, que yo, que ella y que yo. Y que yo y que... Y ya. Y que ya. Mi amor, ven acá a mis cielos. ¡Oh, sí! Mira qué mujerón, mira. Pásale por el frente, nada más para aquí. ¡Ay! Se le cayó algo. ¡Ay! Se le cayó algo. Se le cayó algo. Mentira, mentira. Es mentira. Bueno, mira, mi amor. Me hace ese truco, yo lo hacía. Vete con ellos. Y vete para la cuarta planta, que tenemos una habitación. ¿Por qué es la cuarta? Porque en la cuarta planta tenemos una habitación con aire acondicionado. Voy a trabajar con tenis, porque no puedo trabajar con tacos con la cuarta. Ven, mi amor. Sube a la cuarta. Ay, no, no. Es que, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Es que no llego. Tengo problemas. También, mi amor. Me asfixio, me asfixio subiendo. Vete con esta, a la tercera, que tenemos otra habitación con aire acondicionado. Es que la cuarta está muy alta, uno subiendo. Yo me asfixio, es un lío, la cuarta. Vete con ella, a la tercera planta. A la tercera planta, mi amor, que tenemos una habitación con aire acondicionado. No, es que tampoco llego. No, es que no llego, es que es un lío para mí. Vete con esta, a la segunda planta, mi amor, que tenemos otra habitación con aire acondicionado. No sé qué tipo de negocio es este, a la segunda. Es que no llego, no llego. Yo te estoy diciendo que soy un tipo que no llego ahí. Vete con esta. Permiso, eh. Vete con esta. A la primera planta, mi amor. Ahí tú vas por el pastillo y lo haces ahí. Mira, ahí está la habitación, a la primera planta. ¿A la primera planta? Sí, mi amor. Espérate, espérate, espérate. A la primera planta. ¿Y cuánto es eso? 15 mil pesos. Concho, a la primera planta. No, no llego, no llego, no llego. ¿Que no llego? No llego. Pero la habitación está ahí mismo, mi amor. Sí, pero es que yo no llego. 15 mil pesos. Yo tengo 300 pesos. Necesito. No llego, no llego. El Hello, El Hiro. Lego. Gracias.